Saludos para mi amigo, Ángel Díaz, el sonido querubí Y que suenan las chilenas mi amigo Saludos para mi amigo, Ángel Díaz y sus teclados De San Andrés Montaña Saludos para mi amigo Saludos para mi amigo, Ángel Díaz y sus teclados Saludos para mi amigo, Ángel Díaz y sus teclados Saludos para mi amigo, Ángel Díaz y sus teclados